doce del día con dieciséis minutos, gracias a la gente que nos está escuchando, José Gómez, ¿Qué tenemos en la música infantil de hoy? Aquí estamos escuchando este tema, si los niños gobernaron al mundo en la voz del cuate Chabelo. Así es, gracias a la gente que nos está escuchando a lo largo y ancho de la Huasteca Potosina y a través de las distintas plataformas que está EMSA Valle para usted. A ver, tu candidato, José Luis Romero Calzada, el mol, está, parece, no candidato, pepenador, está suspirante, recogiendo toda la basura que se está encontrando. La rezoca. No, la basura. La basura política. Sí, la basura política. Pues sí, pues es que hoy, hoy aparece en unas fotos, ¿Con quién crees? Los burros se juntan para rascarse con Jaime Yañez Peredo. Es que el gran causante. No, 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 del del sistema financiero que vive la dapa de Valles. Sí, correcto, de ahí empezó. De ahí empezó. De ahí empezó. El hombre que su destino lo persigue y no deja de ser lo más este negro que hayamos conocido en Ciudad Valles. Sí. El socio o el operador. El empleado, el empleado. El gato. Sí. El michifús. Sí. De edad de Jesús Medina Salazar. Que es el perverso, ¿eh? En la comisión estatal del agua. Sí. Le está jugando dos cartas Jesús Medina o cómo? A la de su hermano y a la del Tecmole. A ver. Vamos a puntualizar. ¿Qué está haciendo el Tecmole? No es posible. Le han criticado mucho en las redes sociales. Una. O no conoce a la gente de Valles. A ver. Jaime Yáñez es el gran causante de que durante seis años se calificó, se hizo negocio con las certificaciones que la SEA daba en torno a la calidad del agua en San Luis Potosí. Es correcto. Él evadió su responsabilidad como ahí están los documentos. Sí, acuérdate que también se aventó el chistecito ese de correr a los del sindicato que le costó como diez millones de pesos a la DAPA. Digo, si muchas personas quieren olvidar eso, pues la verdad es que hay que tomarlo en cuenta para quien no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Entonces, sí es complicado. La verdad no sé por qué. No es nada más sumar porque luego dicen que hay que sumar. A ver, si se quiere presentar como se lo ha hecho a Romero Calzada, si te quieres presentar como una opción nueva, ¿por qué tienes que recurrir a los que le han hecho tanto daño a Ciudad Valles? Así es. ¿Por qué vas por puro cartucho quemado? ¿Por puro personaje? Sí, ahí vi una, ahí vi una, un meme donde está en una foto con varios personajes que dicen que hay como cinco mil años, no sé de qué, pero ahí hay cinco mil años. Ya no está contando un Tecmol, Jaime es el consejero de Movimiento Ciudadano. Sí, lo mismo se lo ha dicho a Marco Gama, que es una basura política y por qué la tienen que usar. Jaime Yañez le ha hecho mucho daño a Ciudad Valles. Así es. Mucho daño. O sea, un hombre que emocionalmente no está bien, le hace mucho daño a la sociedad. Pues sí, pero el otro tampoco, también está igual, emocionalmente no está bien, entonces, pues, ¿qué puedes esperar? Oye, ya estamos aquí con hablando de este asunto del agua con la entrevista. Ahorita vamos a presentar a un invitado investigador de la Universidad Autónoma que nos va a platicar sobre este asunto del foro del agua y sobre algunas preguntas que le tenemos sobre este tema del agua, que es muy importante para Ciudad Valles, porque vivimos del río. A ver, está marcando Tecmol. A ver, déjame ver, Kiki. Mande, José Luis, estás al aire. Oye, buenas tardes, mi querido Samuel. A ver. Un saludo a Jesús Tierra y a ti. ¿Por qué estás de pepenador, José Luis? ¿Cómo peleador? Pepenador, no, peleador, no, pepenador. Ah, ah, no, ah. Esos que recogen la basura. ¿Eh? Quiero aclararte una cosa. A ver. Primero, estabas hablando de Jaime. Ese. Jaime es consejero de Movimiento Ciudadano aquí en Ciudad Valles. Dice que si no conozco a la gente, o si la conozco. Simplemente yo creo que ustedes, que son los que informan, bien saben que Jaime es consejero de Movimiento Ciudadano, si estamos hasta ahí de acuerdo. Hasta ahí de acuerdo. Entonces, pues yo tengo que ir como de Movimiento Ciudadano a ir por los de Movimiento Ciudadano o no tengo que ir con ellos. Esa sería mi primera pregunta. Mi siguiente pregunta, que Jesús Tierra dice, es que no sé qué tanto dice de estos señores y que no están en la cabeza, no sé qué chingados. Y yo, y que ahí me embarra a mí también de pasadita, ¿verdad? Pues yo creo que don perfecto, don perfecto, no, no estaría bien que malinformáramos a la sociedad por nuestros temas personales. Hay que ser profesionales. Entonces, yo te pediría de favor, como los profesionales de estos medios, que con mucho gusto, si Jesús Tierra tiene algún discrepancia con mi persona, yo encantado de la vida, sería un privilegio ir en persona, no vía telefónica, a debatir con Jesús Tierra. Porque también quiero decirle a Jesús Tierra que Matilde, como él y como muchos, son de Ciudad Valles. Y la responsabilidad de alguien que quiere una transformación verdadera, pues es escuchar a todos, a los perfectos y a los no perfectos. Ajá. Para al final, escuchar. Pero no hay más gente en Valles, José Luis. No hay más que no hay más gente en Valles. ¿Por qué los mismos? No, y a todos se les estaría no. O por qué nada más hablamos de esas fotos y no hablamos de las cientos de fotos que subo el día o de las cientos de miles de fotos que me he tomado con personas. O sea, nada más hablamos en lo particular de lo que queremos hablar y malinformar a la sociedad. Yo, ¿cuándo dije que Matilde va a ir a alguna posición? Yo, ¿cuándo he dicho que Lupillo? O que ese señor. Oye, pero estamos hablando de Jaime, ¿no? Sí. Ah, sí, de Jaime. Es que también dijo ahí este hombre Matilde y eso. No, nunca dijo, nunca dijo Matilde, nunca dijo Matilde. Sí, aquí estoy. No, dijiste el nombre de Matilde. Me ponía el ejemplo, perdón. Me ponía el ejemplo de Matilde. No, nunca dijo Matilde. Nunca dijo Matilde. Ok, perdón. Tú le estás poniendo nombre y apellido a un prejuicio. Perdón. Y recuerda que ningún prejuicio se funde en la razón, mi querido. Perdón. Yo te puse un ejemplo. Ok. Perdón. Tú lo pones, nosotros no. Perdóname. Te puse un ejemplo. Sí. Es que me dijiste, no hay más gente. Por eso. Jaime es o no es consejero de Movimiento Ciudadano en Ciudad de Valle. Pues es lo que tú dices, aparece en el papel. No, permíteme. Eso no es. Ustedes son los medios de comunicación. Por eso. Por eso. Ya que estás como jefe. Ya estás como. Ya estás como. Ya estás como jefe de redacción. Yo te pregunto. No estás criticando muchas cosas del gobierno de carreras y ya lo traes por ahí, por un lado, ¿no? No, 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 no. Es o no es. Por eso. Ok. Que sea, que sea. Órale, va, que sea. Tienes que. Tienes que. Tienes que irle. Y vale más este Jaime Yañez que algún otro perfil nuevo que pueda asumar y que pueda aportar cosas más positivas para Valles. No, claro que no está Andrés. Ahí digo, este David, no me tomé foto con David González. A ver, y te estamos criticando el tema de David González. No, a ver. Por eso. David González también es de MC. Sí, por eso, pero te estamos criticando, te estamos criticando el tema de, de, de David González. Estamos criticando el tema de, ¿algún otro personaje? A ver. Vamos a, vamos a centrar el debate en donde estamos marcando una agenda. Ok. Jaime es o no es consejero. Por eso. Ya es consejero, sí, es consejero. Y no hay más gente en Valles a la que puedas ver. Vuelvo a repetir. Hoy tengo que ver a las personas que están dentro y fuera del partido, sí o no. Sí. Es lo que estoy haciendo. O a poco llego yo imponiendo. Yo no soy quien impone. Eso le correspondería al presidente del partido estatal, que es Marco. A ver, ¿por qué te fuiste a MC? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue el rompimiento con Javier Azuara? Pues el rompimiento es porque son los panistas y hacen acuerdos y van buscando sus intereses personales. Te pidieron, ¿qué te pidieron? Pues piden que ganando se, pues casi casi se desfalque a los ayuntamientos. La obra pública. En obras, exacto. Javier Azuara te pidió la obra pública si llegaras a ganar Ciudad Valles. No, me bueno fuera que él. Ajá. Hay otros elementos más fuertes que él y mayores intereses que él. Marco Cortés, Verónica Rodríguez. Bueno, Verónica, Verónica no. Él es la cara. No, Verónica, con todo respeto. Ajá. Ella es una chulada de mujer, chulada de persona, pues ella realmente está ahí nada más. Te rompieron el trato de que tu esposa fuera en la primera pluri del Senado. ¿Pluri? No, el Senado se juega. Se juega, ok. En la primera posición te la, te la, no te la cumplieron? Sí, exacto. Y el tema que si ganabas algunos presidentes municipales bajo tu liderazgo, ellos iban a tener el control de la obra pública, ¿es cierto? Ahí, así, así va la cosa. Así. A ver, pero ese tampoco es el tema. Ajá. Lo dijiste que era Jaime. A ver, por eso, por eso, ya que estás abundando, por eso dices, yo te pregunto, sale, un día te vemos panista, ya después no sales naranja, pero te pregunto, ¿cuál fue? A ver, a ver, mi función es cuestionar y contrastar. Yo cuestiono y tú contrastas la información, José Luis. Este es el ejercicio de comunicación, emisor y receptor. Me gusta y en eso estamos. Y tú es, y tú hablas, tú das tu posicionamiento, yo te cuestiono, llegamos a un diálogo y nos nos conducimos con. Y el día que quieras venir a debatir con Jesús Sierra, yo no le encuentro problema, ni Jesús, ni Jesús te tiene miedo, digo, o sea, a final de cuentas. No, pues si no es de miedo, es debatir. Bueno. Es platicar, construir. Bueno, entonces. No, pero a veces es mejor en persona. Sí. Que vía WhatsApp o vía, por eso me tomé el atrevimiento de marcar. Y este, esta es tu casa, José Luis, esta es tu casa. Y te agradezco, me tomes la llamada. Como siempre, tú sabes que. Es importante. No, pero yo reconozco tu profesionalismo, a lo que voy es que a veces es mejor dialogar que por WhatsApp o por Facebook. Por eso. Yo estoy escuchando atentamente tu medio de comunicación que se me hace muy importante y serio en la radio. Uh-huh. Y entonces, difiero en lo que se está diciendo. Uh-huh. Te agradezco que permitas aclararlo en el momento, ¿Verdad? Esa es tu postura y muy respetable. Y no, 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 no somos tribunal moral, somos medios de comunicación. Mi querido José Luis, te agradezco mucho, tenemos que ir a una pausa comercial, nos quedan treinta segundos, ¿Algo más que gustes añadir? No, pues que cuando me haces favor de invitarme. Esta es tu casa. Muy interesante para aclarar las cosas y que mi línea siempre está abierta para decir las cosas yo y no hacer su posición. Órale, estamos abiertos y nos programamos para que vengas de aquí y pongas tus argumentos. Te mando un abrazo. Gracias. Es José Luis Romero Calzada. Ya lo escuchaste? Pues qué hueva. ¿Ya vamos a la pausa o qué? Vámonos a una pausa comercial, regresamos. La información de la semana y la información que se genera el fin de semana está en Emsa Valles punto com radio. Regresamos.